Hoy vamos a aprender a diferenciar entre nubes de verdad y nubes de mentira. Estos son nubes de verdad, gorditas, sobre un cielo impecable y azul. Estos son nubes de mentira, creadas por el ser humano. Esto es un avión de pasajeros. El rastro que vemos a su paso es vapor de agua condensado, o también llamado Contrail. Nada tiene que ver con esto, que son aviones fumigadores. Esa estela no desaparece a su paso porque no es vapor de agua concentrado, sino un cóctel de metales pesados y sustancias químicas que rocían sobre las nubes para tenerte all day en farmacias. Siendo mínimamente observador, nos daremos cuenta de que los aviones de pasajeros no dejan ese rastro. Aquí vemos otro ejemplo. Evidentemente no hay que ser meteorólogo para darse cuenta de que estas nubes no son naturales, y la suciedad del cielo tampoco. Por otra parte, esto no forma parte de ninguna teoría de la conspiración, puesto que es una realidad que todos vivimos. Diferente es que no te quieras dar cuenta por no mirar el cielo. En mi caso, es lo primero que hago desde que me despierto desde hace muchísimos años, y por eso el motivo de este vídeo, porque lo único que quiero y pretendo es que sigamos teniendo un bonito cielo limpio con nubes de verdad.